Estas imágenes registradas durante el sobrevuelo muestran la magnitud del fenómeno que en los últimos días se registró en toda la provincia de Cutervo. Los deslizamientos son de gran magnitud que han afectado carreteras, viviendas y cuantiosas pérdidas en cultivos agrícolas. La ciudad de Cutervo, capital de la provincia, también está amenazada por el represamiento de aguas muy cercano a la zona urbana. A la fecha, son 14 las víctimas humanas a consecuencia de deslizamientos que arrasaron con sus viviendas y en algunos casos por la interrupción de las carreteras, provocando no tener atención médica oportuna y fallecieron camino a los hospitales. Según el reporte de Defensa Civil, unas 700 viviendas fueron afectadas, 600 están inhabitables y ocho distritos permanecen incomunicados. Un total de 17 instituciones educativas están inhabitables, suspendiéndose las clases. También puesto de salud y más infraestructura pública presentan deterioros por las inundaciones y huaicos. En el distrito de La Capilla, los pobladores arriesgan su vida al cruzar por el mismo huaico que dejó incomunicado el distrito. Lo hacen para abastecerse de alimentos y, en otros casos, para trasladar los apoyos que llega desde la municipalidad provincial. La Capilla, los pobladores arriesgados de la ciudad de La Capilla, los pobladores arriesgados apoyan para sacar las unidades vehiculares que quedan atrapadas por el lodo. ... que fue bastante dedicado en todo el mundo, nosotros lo que estamos dedicando es el salvador de las guerras humanas, poner a un buen votado y darles el apoyo al suficiente con los grupos y otras personas más para poder salvadorar y garantizar la vida de un buen. Nosotros realmente es el nuevo devolución de todos los retomaterales que tenemos una proporción. Tras la declaratoria de emergencia a 10 distritos cuterbinos, en las últimas horas se estableció puente aéreo, con el apoyo del ejército peruano para trasladar víveres, abrigo y otros apoyos a familias afectadas de cinco distritos. Tras los deslizamientos, las familias afectadas han sido evacuadas a poblados más cercanos. El apoyo que se ha distribuido es el aporte de la población cuterbina y de la institución edil. La falta. El apoyo de la gente se está dando con un consellero americano para que a posible la de la población ha identificado de grandes distritos, en este caso es un poco más que un de acuerdo a la sociedad, todos son estrictos, pensamos que debería haber algo más, pero lamentablemente, con todos los apoyadores del tiempo, los apoyadores, pero es una de las primeras y las descripciones de la calle, es un poco más, como te querían. Pero esas condiciones son bastante delicadas, porque han perdido sus movimientos, han perdido un humor de memoria, los chakras de que tengo, han perdido pastizales y todo, y van perdiendo al final de la labor, los integrantes del ejército peruano recibieron el reconocimiento del alcalde provincial Aníbal Pedraza, con la entrega de presentes y prendas típicas de la provincia, como la alforja y un sombrero. Los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil pidieron al gobierno central declarara a toda la provincia en estado de emergencia para poder canalizar el apoyo. OhMbaj! Adiós. 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 Gracias.